Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estas conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno mas Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estas conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno mas En el juego de la vida Juega el grande y juega el chico Juega el blanco y juega el negro Juega el pobre y juega el rico En el juego de la vida Nada te vale la suerte Porque al fin de la partida Porque al fin de la partida Gana el álbum de la muerte Juega con tus cartas limpias En el juego de la vida Al morir nada te llevas Vive y deja que otros vivan Cuatro puertas hay abiertas Al que no tiene dinero El hospital y la cárcel La iglesia y el cementerio Música 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 Cantando quiero decirte Lo que me gusta de lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Y te hacen dueña de mi Tu frente, tus cabellos Y tu ritmico anda El dulce sortilegio De tu mirar Música Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más Adoración en mí Me basta lo que tengo Para amar mi dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios Por Dios Me gusta lo que tengo Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Música Y ya no cabe más Adoración en mí Me basta lo que tengo Para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí Por Dios Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos En la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos En la boca volverte a besar Tal vez esté llorando Mis pensamientos Mis lágrimas son perlas Que caen al mar Y así pasan los días Y yo, desesperado De este lamento De este lamento Hace que esté presente Sin ti Musitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y él es coadormecido de este lamento A sé que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con un frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y él ecco de la pena de estar sin ti